Las llevamos diferentes porque somos iguales. Uno de cada 800 nacimientos en el país son personas con síndrome de Down. Veamos la siguiente información. La Fundación Yo Puedo y Vos trabaja en la inclusión de personas con síndrome de Down en el ámbito laboral. Actualmente cuentan con 100 personas que laboran en bancos, tiendas y oficinas en el sector público. Trabajamos desde que nacen hasta que llegan a trabajar. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque realmente el objetivo es crear ciudadanos con síndrome de Down funcional y que se inserten a la sociedad plenamente. Entonces, para poder lograrlo tenemos que empezar desde la edad temprana, desde que nacen, para que los padres de familia desechen todos los mitos con los que hemos crecido. Realmente crean en las potencias de sus hijos, los potencialicen, realmente los estimulen. Un ejemplo vivo de esfuerzo y dedicación es Rodrigo, quien a sus 22 años es el corazón de su trabajo, como él mismo lo asegura. Estoy diciendo ahorita que de crédito y también estamos ahí viendo unos clientes a ver que necesitan, a ver que hacen cosas, como nosotros tenemos que hacer cosas más duras, porque los clientes nos piden demasiado y lo más bonito a qué trabajar ahí. En el país no existe una estadística de la cantidad de personas con síndrome de Down, pero se sabe que existe una por cada 800 nacimientos.